¿No me ves? ¿No me ves? Lo que te juro es... Volteamos... Si quieres invertirla... Vale, pues Héctor, tú tocas, no grabas. ¿Ahí lo toco? Cuando tú tocas, no grabas. Yo grabo yo, pero en cabrales. Mira... Bueno, no habéis... ¡Volteando las campanas! ... posteriormente. Huepe� pum... đent!!!!! e... Huepea... Huepeac Relativ bom... Huepea... Huepe... Huepea su... Huepe우면... Huepea... No olé mi limoneta. Huepeac lia... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ahora vamos a hacer...